Hoy te daremos el mejor tutorial de Shark Attack. Y te ayudaremos a conseguir dos armas exclusivas, un rifle láser y una espada muy poderosa. Y también te daremos muchos códigos de Shark Attack, cortesía de Klaue y Edu Gameplays. El juego Shark Attack fue uno de los juegos seleccionados para esta semana de eventos semanales de Roblox. Dale like y suscríbete para ver los mejores tutoriales de Roblox en español. Lo primero que vamos a tener que hacer es escoger un bote. Después le daremos clic al botón que la flechita roja está señalando y así nos darán nuestras tres misiones. Las misiones son pescar 30 peces, matar 100 tiburones y recolectar 15 Orbeez de los jefes. ¡Hola! Pero vayamos a los códigos. El primero es Bite. El segundo código Mega Hems. Nuestro tercer código Kraken es Cool. Y el siguiente código sería Shark Hunter. Y bueno, todos estos códigos te van a dar muchísimo dinero, así que aprovecha y ponlos. Y bueno, el siguiente código sería Mega Hunter. Y el siguiente sería Ghost Money. ¡Guau! ¡Cuánto dinero! ¡No inventen! El siguiente código sería Top Adventure Game. Y pues bueno, hasta ahí llegamos con estos códigos súper guapos. Y bueno, no olvides visitar mi canal de Klau y Edu Gameplay para más códigos y videos de Roblox. ¡Bye! Muchas gracias, Klau. Ahora vamos a la tienda. Seleccionamos Gear. Y compramos la gama Periastron. Con el dinero de los códigos podrás comprar esta arma y matar tiburones. Y en Pets vamos a comprar un tiburón. Recuerda que solo puedes equiparte una mascota. Ahora abrimos nuestra mochila o backpack. Y nos equipamos la G-Sword. Y estaremos listos para hacer nuestra primera misión. Matar 100 tiburones, lo cual nos dará la espada del mar. Y bueno, para hacer esta misión nos lanzamos al mar y vamos a estar moviéndonos alrededor de los peces y las orcas. Y le vamos a estar dando golpes con nuestra G-Sword. No dejes de moverte, eso es muy importante. Cuando sientas que tu energía está muy baja, empieza a saltar para recuperarla. Para recoger las gemas, solamente tócalas. Recuerda desequiparte tu arma. Después de matar 100 tiburones, verás esto. Y la verdad, esta arma es muy poderosa y nos ayudará a matar a los jefes, a los enemigos y a los tiburones. Por cierto, cuando consigas muchas gemas al matar tiburones, las puedes cambiar por dinero en la gem Shack. Cada color de una gema representa una cantidad distinta de dinero. Solamente dale a la X a las gemas que tengas. Si quieres cambiar todas las gemas de un botonazo, solamente dale clic al último botón, que aparecen muchas gemas. Aquí en este caso nos ganamos 34.200. Para cerrar este menú, solamente salte de la tienda caminando. Ahora sí podemos ir a la misión número 2, que es ir a pescar 30 peces. El premio que recibiremos será 75.000 de dinero. Primero abrimos nuestra mochila e equipamos la caña de pescar. Y bueno, para pescar nuestros peces nos tendremos que poner en una orilla. Ya que estemos en esa orilla, damos clic a alguna parte del agua. Aquí más que nada es de suerte, a ver si hay peces o no, pero te recomiendo que solamente estés en una área moviéndote de un lado a otro. No necesitas irte muy lejos, solo caminas un poco, lanzas tu anzuelo, pescas algo y si no hay nada, pues te mueves un poquito para un lado o para atrás o para enfrente y así vas pescando. En la pantalla te aparecerá que has pescado un atún o algún otro tipo de pescado. Este reto no te debe de llevar más de 20 minutos. Por cierto, los pescados los puedes vender por 75. Los pescados estarán en tu mochila, solamente equipatelos y luego toca la cubeta del señor. Y los podrás cambiar por 75. Y bueno, después de pescar estos 30 peces, lo que pasará es que nos darán 75.000 de dinero que los usaremos para la siguiente misión. Bueno, no es para la misión, pero sí nos servirá para vernos con un poco más de estilo, ya que lo que haremos será conseguir nuestra casa en Shark Attack. Y te preguntarás, ¿para qué quiero mi casa, Sammy? ¡Oh, oh! Pues ahorita lo veremos. Y bueno, antes de completar la tercera misión, vamos a ir por este camino para ir a la área de las casas. Y bueno, una vez que estemos aquí, llegamos a esta isla y tocamos la que nos guste. Y lo siguiente que vamos a hacer es empezar a construir como en un taicún. Solo hay que pisar estos tapetes. Y cada vez que los pisemos, se van a ir abriendo más cosas y se va a ir mejorando nuestro taicún. O bueno, nuestra casa. Y vamos a seguir haciendo esto hasta que nos salgan estos trajes de baño. Bueno, la verdad están súper padres estos trajes. Hay buzos, hay unos trajes súper sexys y también hay unos trajes muy atractivos y de surfistas. Y bueno, ya que tenemos estos guapos trajes, ya podemos ir a terminar nuestra misión con mucho estilo. Y ahora sí, vamos a la tercera misión. Y para esto nos tendremos que enfrentar a los jefes más grandes. Como el megalodonte, también nos tendremos que enfrentar al tiburón fantasma, al monstruo del lago Ness o al Kraken. Y todo esto por un rifle láser que nos ayudará a dispararle a los enemigos desde lejos. La misión consiste en recoger 15 de los Orbeez que tiran los jefes cuando los matan. Estas Orbeez son de color azul morado, así que no las vayas a confundir con los diamantes. Lo difícil no es matar a los jefes. Lo difícil es que no te ganen las Orbeez. Así es, ya que por cada jefe solo tiran dos Orbeez. Así que todos los jugadores están loquísimos. Así que apúrate a agarrarlas. Recomendación, vete a un servidor vacío o casi vacío. Aquí te voy a enseñar cómo es que se ven las Orbeez. Son una especie de esfera, como azulita y moradita. Recuerda que para agarrarla te tienes que quitar tu arma, si no, no la vas a poder agarrar. Aquí les muestro cuándo agarramos la última Orbeez, o sea, la número 15. Y esto es lo que les debería de aparecer. O sea que hemos completado otra misión. Nos vamos a nuestro inventario y después veremos que ya tenemos el láser rifle. Y bueno, el láser rifle la verdad es que está súper padre atacar a tus enemigos desde lejos. Sin preocupación de que te estén lastimando los tiburones. O también puedes ayudar a tus amigos a completar este evento. Matando a los jefes y que ellos agarren las Orbeez. Pero hay un pequeño problema con el láser rifle. Ya que no podremos agarrar las gemas. Así es, es como un pequeño bug. Nos desequipamos todas las armas y aún así no podíamos. En fin, espero que les haya gustado este video. La verdad es que este tutorial está bastante completo. Y esperamos que así puedan conseguir estos tres premios para el juego Shark Attack. Que la verdad están súper geniales. Así que bueno chicos, no olviden dejar un like, suscribirse y activar la campanita. Y por cierto, muchísimas gracias a Clau del canal Clau y Edu Gameplays. Así que vayan a suscribirse a su canal donde veremos demasiados códigos y videos súper padres. Y pues bueno chicos, mi nombre es Sammy con un tutorial de los eventos semanales de Roblox. El juego es Shark Attack. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. 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 Gracias.